No es de hombre, yo no es de hombres Hije de la rozada La peruvian ya murió, dice uno por acá Este Un ban por favor también Me incomodo tu comentario Generación de cristal Este, si pero se puede revivir En cualquier momento, pues no, yo le hago Un tweet y revive de una Nadie, mi primuel Mi primuel aso, el alucinado No sé, vamos a ver Vamos a ver todavía como Queda la peruvian, pues gente, de momento Estamos viendo todavía Si la terminamos de matar O le damos respiración Pene a boca Pero bueno, bueno, si lo banearon Ah, no, era broma, no, pero bueno